Santos de carne y hueso, hombres con aciertos y fracasos, defectos y virtudes, pero abiertos a la gracia. A continuación, nuestra cápsula espiritual de esta semana, Santos en Construcción. Los Santos de ayer, los Santos de hoy. Los Santos en Construcción. Hacia lo alto, solía decir el beato Pier Giorgio Frassati, un joven apasionado por los deportes, especialmente por el alpinismo. Su vida no fue exenta de dolores y sufrimientos y, sin embargo, su mirada y su corazón siempre estuvieron dirigidas hacia las alturas. Por ello, él se esmeró no solo en escalar grandes cimas, sino en conquistar la cima del cielo. Pier Giorgio Frassati, a quien Juan Pablo II llamó el hombre de las ocho bienaventuranzas, ya que las vivió a plenitud. Fue un joven que, a pesar de su corta vida, supo combinar su amor por Cristo, su gusto por el deporte, su deseo por servir a los más necesitados y su misión de influir en la sociedad, la política, con los ideales cristianos. Pier Giorgio Frassati nació el 6 de abril de 1901 en Turín, Italia, provenía de una familia rica y políticamente influyente. Recibió en casa una educación correcta, pero sin una fe vivida. Su padre era agnóstico, fue el fundador y dueño del periódico liberal La Estampa y un destacado político italiano, un senador y embajador para Alemania. Su madre, pues, fue una reconocida pintora. A pesar de provenir de una familia de dinero, vivió una vida en austeridad. Junto con su hermana, recibió tutoría en su casa durante años. Pier Giorgio no fue un buen alumno, sin embargo, fue conocido por su inteligencia natural. Reprobó sus exámenes finales en la escuela, razón por la cual sus padres lo mandaron a estudiar con los jesuitas. Fue él muy popular entre sus compañeros y lo conocían con el nombre de terror. Esto era debido a las constantes bromas que hacía. Era un joven alegre, como él mismo manifestó después en uno de sus escritos. Mientras la fe me dé fuerzas, siempre estaré alegre. Un católico no puede no estar alegre. La tristeza tiene que estar prohibida para las almas de los católicos. El dolor no es la tristeza, que es una enfermedad peor que cualquier otra producida por el ateísmo. En 1918 decidió hacerse ingeniero de minas estudiando en la Real Universidad Politécnica de Turín para poder servir mejor a Cristo entre los mineros. Así como Giorgio le contó a un amigo suyo, él esperaba como ingeniero llevar el mensaje de Cristo a las personas que trabajaban en las minas de la región. En la universidad, Pier Giorgio conoce y frecuenta a Laura, una chica, pero pues la relación no prospera dada la diferencia de clase social que no fue bien vista por sus padres. En 1919 se incorporó en la Fundación de Estudiantes Católicos, la Sociedad San Vicente de Paul, a través de las cuales pues él sirvió a los pobres. Él decía, ¿qué sería de la fe si no la revestimos de caridad? También manifestó en una oportunidad, Cristo viene a mí diariamente a visitarme en la Santa Eucaristía. Yo regreso a esta visita visitándolo a él en los pobres. Pier Giorgio hizo de todo por las personas necesitadas, no solo les daba el poco dinero que sus padres le daban para el transporte y la comida, sino que también los ayudaba con sus mudanzas, llevaba a los chicos a la escuela, visitaba a los presos cuando visitaba a los enfermos. No se olvidaba de darles una palabra de esperanza, porque para él pues la mayor pobreza del mundo era la falta de fe. Dedicó gran parte de su tiempo y recursos sirviendo a los enfermos y a los necesitados, al cuidado de los huérfanos, también asistiendo a los soldados desmovilizados que regresaban de la Primera Guerra Mundial. Pier Giorgio fue un joven común, un apasionado por la vida, un amante de la música, el arte y la literatura. Fue un joven atleta, un nadador, esquiador y montañista. Escaló los Alpes y el Valle de la Osta. Pasar tiempo en las montañas con sus amigos era una oportunidad para desarrollar su trabajo apostólico entre sus amigos, a quienes animaba constantemente a la Eucaristía, a la lectura de las Escrituras y a rezar el Rosario. Pier Giorgio se desnudo luego a la Sociedad Mariana, al apostolado de oración, y obtuvo permiso para recibir la comunión diariamente, algo pues que no era común en los jóvenes de esos tiempos, que pues solo pensaban en fiestas. Desarrolló una profunda vida espiritual que nunca dejó de compartir con sus amigos, un amor hacia la Eucaristía, una devoción a la Virgen María, pues fueron los pilares de su fe. Trabajó con otros grupos católicos como Acción Católica, la Sociedad de San Vicente de Pabúl, la Asociación de Jóvenes Adoradores Universitarios, la Compañía del Santísimo Sacramento, en las que promovía la adoración eucarística, la devoción mariana y la castidad entre los jóvenes. Llevó una vida en austeridad destinada a las obras de caridad. Para Pier Giorgio, la misericordia era pues lo más importante para poder devolverle la dignidad a las personas. Se convirtió en miembro activo del Partido Político de la Gente, que promovía las enseñanzas social católica de la Iglesia, basada en los principios de la carta encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Frassati se dedicó a obras de acción social como un medio para combatir las desigualdades. Fue un oponente del fascismo y del gobierno de Benito Mussolini. Incluso en alguna oportunidad, defendiendo sus ideales y protestando pacíficamente, fue arrestado mientras protestaba junto al Congreso con los jóvenes trabajadores católicos. En el año 1922, Pier Giorgio se hizo terciario dominico. Continuó su trabajo con los necesitados, visitando a los enfermos. Durante este ministerio, se cree que contrajo poliomelitis. El joven se siente enfermo, pero no le da mucha importancia, ni comenta a nadie que en ese momento se estaba sintiendo mal porque su abuela estaba muriendo. Los padres, sin embargo, se percatan del delicado estado de salud del joven. En su lecho de muerte, escribió con su mano casi paralizada a uno de sus amigos, recomendándole asistir a un converso pobre a quien Pier Giorgio venía asistiendo. Después de seis días de profundo sufrimiento, el joven murió el 4 de julio de 1924 a la edad de 24 años. Sus padres no conocían el alcance de sus obras, pues todo su servicio lo había hecho discretamente. Por ello, estaban sorprendidos por la cantidad de personas que asistieron a su funeral. La mayoría eran pobres y necesitados a quienes Pier Giorgio había ayudado. En 1981, sus restos mortales fueron exhumados y su cuerpo estaba perfectamente conservado. Luego de un milagro por su intercesión, Pier Giorgio Frassati fue beatificado en mayo 20 de 1990 por el Papa Juan Pablo II en Roma en presencia de miles de jóvenes. El Papa destacó sobre el joven, él proclama con su ejemplo que es santa la vida que se conduce con el Espíritu Santo, espíritu de las bienaventuranzas y que sólo quien se convierte en el hombre de las bienaventuranzas logra comunicar a los hermanos el amor y la paz. Así que hoy pidamos al Señor que nos dé la gracia de poder inspirarnos en la vida de este gran joven que con su testimonio nos anima a vivir intensamente y a buscar la santidad desde las bienaventuranzas. Recordemos, como él nos dice, que la fe nos da fuerzas para soportar las espinas con las que está tejida nuestra vida. Amén. Y pues yo me despido, no sin antes compartirles un pensamiento más de Pier Giorgio Frassati. Es parte de una carta que el joven escribió a uno de sus amigos y a través de la cual él nos dice hoy que don es ser católico, pobres y desafortunados aquellos que no tienen fe, vivir sin fe, sin un patrimonio que defender, sin tener una verdad a la que aferrarse no es vivir, es únicamente subsistir. Bendiciones. 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 Bendiciones.